Te la quería pedir porque hoy cumpleaños mi mamá y queremos festejar ¿Estás loco? ¿Acaso piensas que te voy a mandar a mi hija? Y mucho menos que pase con tu familia Mamita, por favor, déjame irme con mi papi No, ya te dije que no Y te me vas para adentro a hacer lo que te mandé, muévete Fernanda, pero no tienes por qué tratarla así Yo también tengo derecho, yo soy su padre Ahora te vienes a ser el padre cariñoso Si en verdad te importara mi hija estuvieras aquí con nosotros Amor, ¿estás bien? Marisol Marisol, ayuda, por favor Ay, esta niña de nuevo Marisol, ven acá ¿Qué esperas que no vienes? ¿Qué pasó, mamita? Ya te he dicho que me tienes que recoger los juguetes ¿Acaso estoy temprano para estarte cogiendo a cada rato? No, mamita, pero no te pongas brava Y espero que no llores porque te va a ir peor Me recoges estos juguetes y te me vas a lavar los platos ¿Qué me quedas viendo que no escuchas la puerta? Anda, abre y deja de llorar Que no te dice nada Ya, mamita, ya voy a abrir la puerta Mi amor ¡Papito! ¿Cómo estás? Moría por verte ¿Estás llorando? ¿Estás bien? Claro que está bien Es solo una dramática que quiere ser el centro de atención Tranquila, mi amor Fernanda, no tienes por qué tratarla así Además, ella es una niña Solamente te la quería pedir porque hoy cumpleaños mi mamá y queremos festejar ¿Estás loco? ¿Acaso piensas que te voy a mandar a mi hija? Y mucho menos que pase con tu familia Además, te recuerdo que a ti solo te corresponde verle los fines de semana, no ahora Mamita, por favor, déjame irme con mi papi No, ya te dije que no Y te me vas para adentro a hacer lo que te mandé ¡Muévete! Fernanda, pero no tienes por qué tratarla así Yo también tengo derecho, yo soy su padre Además, tú sabes que mi mamá la quiere mucho y queremos pasarla con ella hoy ¿Ahora te vienes a ser el padre cariñoso? Si en verdad te importara mi hija estuvieras aquí con nosotros ¿Sabes qué? Yo no tengo nada que hablar contigo Si quieres verla, vienes el fin de semana Fernanda, mamá ¡Adiós! Fernanda, por favor ¡Fernanda! Mamita, ¿qué hora es? Ay, ya me has preguntado más de diez mil veces Ya deja de molestar, ¿quieres? Es que estoy emocionada porque mi papá va a venir hoy ¿Cómo que si fuera la gran cosa tu papá? No entiendes que es un mal hombre Un mujeriego Por eso fue la razón que terminamos Ay, y ahorita es bien hacerse el santo esto ¡Ese debe ser mi papá! ¡Papito! ¡Te extrañé mucho! ¡Qué hermosa estás! Contaba los minutos para verte Ay, por Dios, ¿dejas de ser tan ridículo? Ya te dije que solo puedes estar con mi hija por aquí Ni se te ocurra llevarla a tu casa Yo sé que para estar con mi hija Tengo que cumplirte tus caprichos Pero bueno, voy a estar acá jugando en el patio de la casa solamente, ¿sí? Mamita, por favor déjame irme con mi papá al parque de la esquina Ay, esta niña, bueno, bueno, está bien Pero solo al parque que queda aquí en la esquina Ya no te preocupes, sí Papito, ya sé Llevemos mi bicicleta para ir manejando Ya, vamos, vamos Ay Vamos, vamos, vamos Oye, papito, te hago una pregunta Claro, mi cielo, dime ¿Es verdad que tú le engañaste a mi mamá? No, mi amor, no creas eso Ya, papito, yo sí creo en ti ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, sé que me duele un poco mi barriguita Pero tienes que decirle a tu mamá que te lleve al médico Porque eso no es normal Es que a mi mamá no le importa mucho No digas eso, mi amor Claro que sí nos importa Ven, vamos a seguir Gracias papito por haberme venido a ver hoy Tranquila, mi amor Ya sabes, pórtate bien Ayuda a tu mami en lo que necesites, ¿sí? Sí ¿Vas a venir el otro fin de semana? Pero por supuesto que sí, claro, mi amor Marisol, ya es hora de entrar Entra Ya Chao, papito, te quiero mucho Chao, mi amor Te quiero Tú te me vas de mi casa Espera, Fernanda, por favor Quería pedirte que estuvieras un poquito más pendiente de la niña Que hace rato en el parque me contó que tenía un dolor en la barriga Y puede ser que no esté comiendo bien o algo peor ¿Ahora me vienes a criticar en la forma de que creo a mi hija? Mira que esos airecitos de buen padre no te quedan Además, tú no vives con mi hija No sabes lo que tiene Fernanda, pero no te pongas así Solamente te estoy pidiendo un poco de más atención Es más, si no, no importa Dámela y yo la llevo al hospital A mi hija no te la lleves a ningún lado ¿Sabes qué? Más me amarga en mi día Bueno, adiós Fernanda Adiós Ay, otra vez ¿Qué quieres? ¿Por qué me molestas tan de mañana? Hola Fernanda, ¿cómo estás? Solamente te llamaba para decirte que te deposité un poco más de dinero esta vez Para que lleves a la niña al médico Ya, ya, lo que digas, ha exagerado Marisol, ven para acá ¿Qué esperas que no vienes? ¿Qué pasó mamita? Mi coso malcriado Te he dicho que si quieres llamar la atención de tu papá No mientas Es que así me duele un poquito la barriga Ya, ya, ya A mí no me vas a chantajear con tu dolor Ve a arreglarme el cuarto Espero que ese cuarto esté bien arreglado Ya mamita, ya voy Ay Uy, esa niña es dramática Aunque pensándolo bien con ese dinerito Me puedo consentir Mamita, ¿a dónde vas? Voy a salir con mis amigas Te dejé comida en la cocina Me comes todo Pero mamita, no me dejes sola Por favor, me duele mucho la barriguita Aunque seas montecido, por favor ¿Otra vez con tu dolorcito? Ya me tienes harta Que lo mismo siempre, siempre buscas excusas para no salir Y no me vas a arruinar los planes Y te quedas acostada ahí Ay, me duele muchísimo mi barriga Dios mío, por favor, ayúdame Papito, mamita Necesito su ayuda Ay, voy a comer Me puedo levantar y no dirá yo Ay, esta niña le dije que se vaya a dormir en su cuarto Marisol, levántate y andas de tu cuarto Marisol Marisol, mi amor Mi amor, ¿estás bien? Marisol Marisol, ayuda, por favor Marisol ¿Qué pasó con mi hija? Seguramente fue por ese dolor de barriga que tenía, ¿verdad? ¿Qué pasó con el dinero que yo te di? Pensé que era un berrinche No puedo creer que por tus caprichos mi hija esté pasando por eso ¿Sabes qué? Espero que no le esté pasando nada Señor Griezmann, señora Baramillo Siento mucho tener que decirles esto Pero la niña ingresó al hospital con un cuadro severo de belleza y salud Y lamentablemente no pudimos hacer nada No me diga esto Si ustedes lo hubiesen traído a tiempo Tal vez hubiésemos podido haber reservado la vida En verdad, lo siento Con permiso Esto es tu culpa Esto es tu culpa Porque ella te avisó y me avisó a mí Y no hiciste nada No la trajiste Dios, perdóname por no creer Solamente por tus caprichos Tus hijos son personas que necesitan atención y cariño No los uses como títeres o marionetas Para manipular a tu pareja Porque las consecuencias de tus caprichos Pueden ser muy dolorosas